La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en colaboración con el DIF Municipal de Ciudad Juárez, así como CAS, CONALEP y el Servicio Nacional del Empleo, realizaron la firma de la Carta Compromiso Interseccional, la cual pretende crear inclusión al ámbito laboral a las personas con discapacidad. Para que se brinde un programa de sensibilización a las empresas sobre la cultura de la inclusión en el ámbito laboral y en el que se abarquen temas como derechos humanos, nuevas regulaciones a la Ley Federal del Trabajo, tipo de discapacidad y sus oportunidades laborales, entre otras. La participación de Canacintra es generar el compromiso de que la industria, a través de sus agremiados, participe en este programa de sensibilización. Se informó que la falta de mano de obra aqueja a la industria de la localidad, por lo que de esta forma el sector empresarial abona creando este tipo de convenios. Puntualizaron que alrededor del 80% de las personas con discapacidad carecen de oportunidades de trabajo digno. Juntos buscamos a través de este programa capacitar y emplear a personas con discapacidad para buscar la manera de incluirlos y marcar una diferencia a través de esta inclusión en Ciudad Juárez. A través de un programa de capacitación sensible a la discapacidad, en el cual nos brinda el apoyo, en el cual vamos a brindar el apoyo hasta la contratación dentro de la empresa una vez concluida la capacitación o el aprendizaje. En resumen, es lograr su integración y colocación en el área laboral. El mayor objetivo de este nuevo proyecto es crear igualdad de oportunidades y conforme a la marcha de este, serán implementando y modificando las etapas para que rinda los mayores frutos. Pero también asesorar o acompañar a las empresas en este reto que es incluir personas con algún tipo de discapacidad, porque obviamente las empresas también se enfrentan a ciertos retos y la intención es asesorarlos para que vean que no es una tarea imposible y puede resultar muy provechosa para todos. Con imágenes de Walter García en la edición Ricardo Serrano, Georgina Yeraset, Las Noticias, N+.